Ken y yo llevamos casados más de 30 años, pero empezamos sin nada. La gente piensa que ella se casó conmigo por mi dinero, pero eso no es cierto. En ese momento yo estaba entre negocios y perdí mi segundo negocio, por lo que no solo no tenía dinero, sino que teníamos muchas deudas. 800 mil dólares de deudas malas fue una gran experiencia de aprendizaje y al final logramos pagar todo. Mucha gente dice que corten sus tarjetas de crédito, pero eso es en realidad ridículo, porque una tarjeta de crédito no es el problema. Si quieren saber cómo, quédense hasta el final de este video y no olviden darle me gusta y suscribirse. Bueno, comencemos con los pasos para salir de deudas. 1. Decirte la verdad a ti mismo. Siempre es algo muy difícil, pero lo primero es aceptar nuestra real situación financiera, por muy crítica que sea, ya que si no podremos lograr nuestros objetivos, no podremos llegar a donde queremos ir, si no sabemos dónde estamos. Creo que esa es una de las cosas más difíciles que tuve que hacer porque Kim nunca conoció el desastre financiero como yo. Tenía muy buen aspecto y comía en los mejores restaurantes, pero estaba arruinado. Así que lo primero que tuve que hacer con Kim fue finalmente decirle la verdad, que no era tan rico como parecía. Tienes que decirte a ti mismo la verdad. 2. Deja de acumular préstamos incobrables de inmediato. Si se llenan de préstamos que después no van a tener cómo pagar, por muy pequeños que sean, todo con el fin de acceder a cosas que les generaron interés, eso los mantendrá arruinados y no les permitirá crecer financieramente. A veces eso significa que tienes que hacer un pequeño sacrificio. Antes de seguir con el video nos gustaría comentaros algo y es que tenemos en disposición el mejor curso de acciones y bienes raíces del mercado, tomando en cuenta a Warren Buffett, el mejor inversor del mundo. Y ese es ni más ni menos que el pack del inversionista, una formación de más de 120 horas con cientos de ejercicios y conceptos que te harán gestionar y manejar absolutamente todos los aspectos relacionados con la inversión para así poder ser un empresario de éxito. Si queréis conseguir esta exclusiva formación, os he dejado abajo en mi descripción el link para acceder a ella y también os la he dejado en el comentario fijado de este video. 3. Hacer una lista de todas sus deudas. La palabra clave es esa, todas. Pero finalmente ella me preguntó, ¿por qué no quería decirle lo malo que era el asunto? 4. Llamé a mi último negocio y finalmente tuvimos que sentarnos y escribir todos los inversores a los que les debía dinero, así como toda la familia y amigos a quienes les debía dinero. Me sentí mal por no haberles pagado antes, así que ella me hizo sentarme y escribir todo. Además, una compañía de tarjetas de crédito se puede poner realmente desagradable cuando no le pagas. Así que tuve que mostrarle los sobres que estaba recibiendo y básicamente decir la verdad y afrontarla. 4. Contratar a un contador. Este es probablemente uno de los pasos más importantes que deben de seguir si están profundamente endeudados. Uno mismo no siempre es bueno llevando su propio registro de gastos. Es algo para aceptar. Así que Kim y yo finalmente fuimos a hablar con mi padre rico y él nos recomendó conseguir un contador. Al principio pensé que era demasiado caro, pero mi padre rico me dijo que la gente rica tiene contadores mientras que la gente pobre no mantiene registros precisos. 5. Crear una imagen visual de tus deudas. Hagan un cuadro de gastos y deudas. En la esquina superior izquierda escriban el nombre del acreedor, por ejemplo, mi tarjeta Visa. En la esquina superior derecha escriban el monto total del adeudo. En la esquina inferior izquierda el monto mensual mínimo que deben de pagar y en la esquina inferior derecha dividirán el monto total adeudado en pagos mensuales. Por ejemplo, en la columna para la tarjeta Visa escribirás un mínimo de 100 dólares al mes, monto total adeudado de 2.000 dólares y 20 pagos mensuales. Para cada deuda que tengan, creen esta imagen visual y revísenla diariamente para saber cuántos meses les tomará pagarla. Esto es el poder de enfocarse en los activos en lugar de las obligaciones. La mayoría de las personas están tan ocupadas trabajando por dinero, tratando de pagar sus facturas y comprando pasivos que creen que son activos. El primer regalo que le di a Kim fue enseñarle esto y hoy somos financieramente libres. Hay muchas personas que no pueden ganar 1.000 dólares y la razón es que mental, emocional y espiritual y además físicamente no están preparadas para ganar esa cantidad y no van a resolver ese problema hasta que no se desarrollen personalmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente para ser más grandes que esos 1.000 dólares. Número 6. Determinar el orden en que pagarás cada deuda. Aquí es donde entra en juego el pequeño número circular. Van a comenzar con el número del círculo más pequeño que tengan. La gente a menudo piensa que no debería pagar primero su tasa de interés más alta. No quieren tener más las de las tasas de interés más altas, pero no necesariamente deben hacer caso en esta fórmula. Lo que se busca es ver un resultado rápidamente que les indique que funciona. Por lo tanto, empiecen con la deuda más corta que tengan, la que puedan pagar más rápido. Cuando vean ese resultado y comprueben que la fórmula está funcionando, les animará a seguir adelante. Cuando miras a la persona promedio, tienen un trabajo y les llega dinero. Pagan la casa y el dinero se va a un banco a través de una hipoteca. Esto no es un activo porque el efectivo está fluyendo hacia afuera, por lo que es un pasivo. La definición de pasivo es que toma dinero de tu bolsillo, mientras que un activo pone dinero en tu bolsillo. Así que, si tengo una propiedad de alquiler, ésta pone dinero en mi bolsillo. Si vivo en la casa, es un pasivo porque, aunque no tengo deudas, todavía tengo impuestos, depreciación, reparaciones, mantenimiento, seguro y todo esto. Pero existen deudas buenas. Lo que hace que una deuda sea buena son tres palabras muy importantes. Flujo de efectivo. Como en Padre Rico o Padre Pobre, jugamos al juego del flujo de efectivo. El juego se trata de invertir el dinero en lugar de gastarlo comprando acciones inmobiliarias y bonos. Es decir, lo que hacemos es usar deudas para generar ingresos y pagar nuestras deudas. La razón por la que muchas personas se meten en problemas en primer lugar es que compran pasivos primero y luego intentan comprar activos después. Esto nunca funciona y siguen comprando más cosas y contrayendo deudas malas. En cambio, yo compro mis obligaciones con mis activos para poder tener un gran estilo de vida. Lo mejor es que no tenemos que preocuparnos por el dinero ni por nada porque simplemente tenemos más y más dinero entrando constantemente. Este proceso requiere disciplina y dedicación. Recuerda que es un proceso en el que vas de donde estás a donde quieres llegar. Si no tienes dedicación y disciplina, el proceso se desmorona. Muchas gracias por llegar hasta el final. No olviden regalarnos un me gusta, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto de cada uno de nuestros videos. Hasta la próxima.